Dos personas que viajaban en una motocicleta resultaron lesionadas, una mujer y un menor de edad al ser impactados por este vehículo en el cruce de la avenida Hidalgo y 16 de septiembre en Tierra Blanca, Veracruz, fueron atendidos por socorristas de la Cruz Roja y trasladados para su atención médica. De los hechos toman conocimiento elementos preventivos y personal de vialidad.